hola amigos jardineros del mundo bienvenidos a este su canal a esta familia de jardineros el día de hoy estamos acá en un súper jardín pero sabe que lo que me gusta más de este jardín sobre todo que es en una casa en el campo al pie de una pavimentada donde es familiar y aquí estamos con doña mariela que nos va a presentar una hermosa rosa en la vereda portugal esto pertenece a restrepo amigos doña mariela bienvenida a este canal a este canal de jardinería que lo que único que hacemos es hablar de plantas muchas gracias aquí a presentando de esta mata de rosa que tengo muy hermosa les ha encantado a ellos se apoya el 3 de mes para que mantenga todo el tiempo florecida y cuando hace más o menos que la tiene esta planta la tengo hace por lo menos unos cuatro años oigan pues amigos cuatro años y no deja de florecer se la diario mantiene así bueno amigos ahí pueden apreciar en la floración que tiene y miren si es la niña consentida de la casa consentida de la casa claro que hay más mata mejor dicho yo consiento todas las matas pero hay una mata que no más como que le le mantiene dándole de vuelta así ya de elegir porque es muy exigente aquí amigos vamos a ver suculentas vamos a verte todo porque estamos más o menos que a mil ochocientos metros sobre sobre el nivel del mar y miren miren el ingenio de los jardineros y las jardineras para que ustedes vean todos los jardineros en el mundo amigos miren el ingenio que tiene ella doña mariela vamos a hacer un recorrido por acá por este hermoso jardín que es muy muy familiar muy típico en el campo esto es lo que nosotros nos gusta vea qué belleza por ahí vemos una corona de cristo y esta es la que florece por la misma hoja sí 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 ese como le dice usted va a uno ese si ese si no tiene si no le es el nombre ese si no pues nosotros lo conocemos por boca de dragón pero vamos a ver venga por acá amigos es una cucharita es decir le decimos nosotros cucharita miren qué belleza una planta súper gigante y por acá me voy a sentar por este lado venga doña mariela sentémonos por acá porque es que aquí hay que presentarles para otra planta oiga como las aquello a ella ante las cámaras ante ustedes amigos como hicimos por el lado como bueno amigos vengan miren qué belleza de planta miren y alguno de ustedes la conoce con el nombre científico de amigos jardineros allá en méxico mire qué belleza yo tengo de estas pero amarilla y también que se toca que intercambiar si el cambio hacia ahí usted le va a sacar los piecitos allá para que quede chunque y llegue acá al portugal al portugal qué belleza miren amigos qué espectáculo es una planta que lleva más o menos cuánto hasta esa hija esta cita está poquita porque esa me la regaló fue una hermana y se le bajó el gajo de la mata grande y me la trajila se ve ahí han un saludo para su hermana como se llama su hermana raquel doña raquel vea un saludo de aquí está el amor de su hermana por las plantas mire qué belleza y miren por acá no me diga que este es otro regalito no es decir ese sí me la regla sí pues pues el regalito también porque son amigas que vemos mucho doña mariela nosotros como jardineros que andamos tanto por diferentes partes de colombia vemos mucho que los jardines más bonitos son de los jardines que a uno le regalan porque no todos miren por acá este hermoso hoja flor miren qué belleza amigos este tiene una particularidad que él da la vara floral más larga miren tiene por acá doña mariela entonces esos esos jardines son los que nosotros vemos tan follosos también cuidados que son a esta matica quien me la regaló mi amiga mi hermana a una begonia una begonia usted la pegó acá yo la pegué y porque no se daba no se daba son duras mi mamá ha regado con la amarilla pero amarilla tuve mucha también pero es que esa matica la ojean mucho es que eso es lo que pasa por eso se pudre tanto cuánto hace que la tiene ahí hay desde ya poquito tiempo para por ahí unos seis meses pero no deje flores y así permanece vamos y qué sustrato tiene acá de tierra de palo del que se está ya que el palito descompuesto compuesto y hojaras y hojaras no se le puede echar otra tierra y así le gustó sí sí pero usted tiene una cantidad de flores llegamos en plena floración y yo sé que bueno ahí por lo menos nuestra jardinera está contenta con nosotros ella no nos distinguía no sabe quién somos nosotros nosotros le dijimos somos jardineros somos personas que grabamos los jardines y vea nos aceptó y no les gusta no les gustan las cámaras no dañe la cámara fue pucha miren por acá a dañe la cama de este es un garzón un garzón en la que nosotros le decimos es patifilo o cuna de moisés no es blanca ella es blanca y muy muy grande grande si es la flor la flor de ella casi viene haciendo como está como estado pero es grandísimo se la regalaron también no es así la compré sí es así a estas bailarinas o pendiente de la reina así miren por acá qué belleza esto es lo que nos encanta a nosotros que no pues imagínese acabando acabando y se hace cuánto floreció esta floreció esta tiene harta floresta le dura mucho mírenle la flor apenas una anturia y ahí les vamos a mostrar amigos qué es lo que tiene ella de sustrato en que la sembró en puro palo podrido palo descompuesto miren qué belleza hace cuánto la trasplantó a ese balde esa trasplante hace dos meses y ya florece y qué belleza sí amigos la verdad sí miren por acá ya va a florecer qué belleza esta es el área donde usted no tiene de pronto un sitio para alguna planta no usted llega y va combinando y yo no lo tengo así que sí y miras pasando de un avaló porque hay muy matas que les gusta hay matas que les gusta un sitio a otras que no les gusta ya que se han dado estas matas han andado por todo el jardín miren qué belleza miren qué espectáculo de caladio caladio y éste como le dice a ésta este bronce bronce a ese le digo pañaleta si también es cuando vamos a mirar porque lo que falta son plantas para mirar venga venga yo le chismose algo por aquí doña mariela que la gente dice venga cómo hago yo para tener los novios así hermoso como que va a tener un novio hermoso sino que tenga un novio veo como así como la tierra común y corriente de tierra que sea suelta que tenga arenita porque ya le gusta mucho la tierra es el pisa sin que no sé que no sea permase aunque la tierra se vuelva como con mucho mucha como un terror como un terror y eso le sabe por qué se vuelve así por la lombriz a la lombriz de tanto andar ahí comencen los nutrientes sí me por aquí y el pesebre no lo verás cuál es el pesebre ahí venga entonces usted es amiga de una señora que nosotros grabamos que llama gilma porque le encantan los pesebres ella dice que tiene más de 30 pesebres en la casa y todo el año los mantiene pero usted lo tiene por alguna alburio al que también no vegan amigos vamos a mostrarles por acá que aquí hay suculentas pero miren para los amantes de las suculentas ya le ha florecido y por acá está le dicen traescantia 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 está hay una variedad como de unas 45 pero claro que ahí salen muchos híbridos claro no está larga y eso que le cortamos el dinero mantiene soplando aquí como esta brisa es como un vagón donde estamos y pasar río caño al lado de abajo amigos amigos mire la chumburgia sí señora ella echa una vara floral de acá qué color será no la ha visto por ahí unos 3 años le gusta el calor pero ya tiene buenos hijos sí ya pegó ya pegó sí ya le pegó ahora sí pero yo le pegué otra mata es una es una orquídea esta no esta no es de la misma de esta cuál será la moradita si esa de la moradita la que se da por aquí miren por acá aquí hay otra corona de cristo pero miniatura pero mire cómo está espinosa pero nosotros entramos acá también porque miren ustedes que les encanta las gitanas miren este color si usted no lo tiene a qué belleza nosotros no le vamos a robar el número de teléfono a ella por si alguien quiere hablamos con ella para que le vendan ella aquí vende o intercambia de eso a intercambiarse una mata que uno no tenga pero mire ahí cómo va haciendo el jardín no las talias mire está lo bonita que hay acá aquí no había visto más delgadita así que más de gaita lógica sí más que respeta también ajá y en el centro se mejora y más más retinta la vida que la color bueno vamos para adentro ahora sí hay además de que no haya la muerte hay pues pucha bueno y este para lo que como una es muy bonita la flor es muy bonita si no es pero bien bonito mire acá arriba aparece una cascada de flores vamos a retirar un poco en la cámara para que vean lo que les digo yo aparece un vagoncito ha ido como donde estamos lleno de flores y esto quien lo hace usted es como esto como le llama usted del jardín que me lo traen a regalar una amiga y yo le dije cualquier lo que es así bonito y melena aquí se da mucho la misma así bastante las mascotas como como se llama la mascota más 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 noble y este y acá se llama negra pero es así de jodida es así negra ay 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 no la vamos a tocar a esta si es para la venta por acá amigos a la que quiero poner en una llanta a un cactus y está y está no soy yo no sé qué matará sale mucho en el jardín sí es como maleza y mire cómo está de bonita amigos ustedes que les encantan las plantas de bollaje ve aquí a ella se le da como males las orejas de burro que llamo yo esta de acá sí y eso que hay una de color gris y yo la tengo pero grande eso se eleva sí sí artísimo oiga y las águilas un jardín sin sábila no tiene la tengo como un verde sí que eso para lo que él y vende no se me huele doña mariela venga tengo que ir a corretear la vea tengo que ir a corretear doña mariela porque se me vuela oiga justamente él a la jardinera acá que necesitábamos miren estas decoraciones las hace usted esas combinaciones más bien si el piecito de la roja mire pues vea ya ya tiene pegando acá y nuestros jardineros son así creativos hay y esta que es como morada de la suculenta muy bonita también ya que se iba ya como quería ya dije yo la vera son son de corte toda la raíz una begoña amigos también tenemos planta zeta z doña mariela usted sabe cuál es la planta zeta z está ya cada si así se llama que planta zeta z verdad y una amiga que le tiene otro nombre esa es como una variedad de peperomia la que usted correo acá y esa que usted tiene la mano de la planta zeta a zeta Pero ella sí echa espigas. A mí como esto es una variedad también de peperomis. Sí, esto te echa esa. Sí, ya hecha también esa esa. Bueno, dígame, pues. No, por aquí es que usted se me voló. Bueno, como nos saltamos acá, miren este anturio. Pero miren cómo sale hermoso. ¿Ustedes saben cómo se polinizan estos anturios? Bueno, aquí, amigos, yo sé que no les gusta que coja las plantas, pero vea, usted lo soba el pistilo así. Y él queda polinizado y las bolitas que salen de acá, usted las va a agarrar, las coge cuando estén muy maduritas ya, las huaga y queda solamente la semillita. Y las coloca encima de un tronquito podrido ahí. Y ya ellos ya salen, ahí terminan. Eso es fácil. Qué bueno, qué bueno. Ya aprendí. Ya aprendí, qué bueno, qué bueno. Oiga, y el palo navideño, el arbusto navideño, vea. El nativo de aquí. ¿El nativo? Sí. Yo no sabía que esto es... Esto porque esos árboles no se dan. Hay uno por ahí que tengo que compré que es fino de los que están veniendo en este tiempo que es para la Navidad. Sí. El árbol navideño. El árbol navideño, pero no, no, no quiso. Usted saqué ese palito, lo saqué del grande que está por allá, del grandote. Ah, ahorita lo vamos a chismosear entonces. Del grandote, del grandote. ¿Esa cómo le llama? Esa hoja de sandía. Esta sí es bien, bien. Y esto es una peperomia. Porque aquí lo que yo no me acuerdo, me lo acuerda mi esposa a Correa en la casa. Que me aprenda todos esos nombres. Vea, doble hoja. Sí. Uy, sí. Mira que sí. Le salió doble. Y mira esta begonia, lo hermosa que está, ve. Y eso me toca amarreglar porque los perros me la estaban fregando. Sí. Ve la amarreglar. No falta. Sí, pero esto me la está molestando. Pero está hermosa, mira. Está más pinta. Esas pintas. Dígame, pues. No, miren. Dígame los buenos. Vea, mire amigos, aquí le estamos chismoseando un poquito la entrada de la casa de doña Mariela. La cocina. La cocina. Va, vea, mire. Al aire libre, que es lo más bonito. Oiga, y cómo se siente uno de orgulloso en lo de uno, ¿cierto? Sí. El sacrificio tan grande para llegar acá, para estar tranquilo. Sí, es verdad. Amigos, y por acá seguimos viendo Anturios. Miren. El árbol desnudo, pero este es como salpiqueado, mira. Y está floreciendo. ¿Árbol desnudo? Sí. Entonces, ahora le muestro a ver si es el otro árbol desnudo. Pero mire, este como está salpiqueado, es como moradito. Moradito, sí. Está bien bonito. Y los zapaticos, que no pueden pasar desapercibidos. Miren, el de vara sucesiva. Ajá. Es doña Mariela. Lo que pasa es que nosotros los jardineros muchas veces vemos una vara floral así como esta. Ajá. Se puede decir, no, esa ya se acabó. Tan, la mochamos, pero miren que aquí viene la otra cápsula. Claro, claro, mire, así que ya. No la voy a acomodar, porque ahí está acá y mire. ¿Y en qué lo tiene sembrado? Puro palito también, y tierra bien bonita. Y vea, aquí ella lo ha ido atando al sol, porque aquí es pleno sol. Sí. Y el sol de tierra fría como quema de duro. Usted está con la coqueta, ¿no? Sí, yo coqueta, vea. Mira, qué tan coqueta está la coqueta, amigos. Está coqueteándole aquí, vea. Ah, vea. Coqueteándole a todos ustedes. De ahí la agarro, porque si no el viento no la deja. Muy hermosa. Acá es mi amorada, mirenle a esa otra ujera que es caminada. Espera, esta es más vino tinto, miren, amigos. Vamos a mirarla por acá. Mire cómo se ve ese ceñito de amarillo tan espectacular, llamando a ese polinizador. Venga, poliníceme. Hermosa. Y ella la ataca mucho un gusanito que le corta con mesela. Ay, qué fumigala. ¿Y con qué la fumiga usted? Pues se está perdiendo Lorba, ¿no? Lorba, ¿no? Ah, no, ya lo es con continuaron. También con ají o ají o ají lo saca uno veintiado. ¿Qué árbol, cómo se llama el árbol? Ese árbol desnudo, ese otro árbol desnudo. ¿Sí? Sí, pero muy grande. Sí, claro, es que ese es más, se extiende más. Sí, claro. Pero es que usted en todo palo tiene semillero. Para todo palo yo quisiera poner más. Ah, eso sí está muy bien así. Espectacular. Amigos, este jardín se parece mucho al de nuestros abuelos. Sí. Mire, ese al año, ya que cayó la... Granizada. Granizada. La collo. Oiga, por toda parte siempre cayó granizo. Vea, mire por acá que tienen unas pollosas. O sea, que usted las pasó para este lugar o ya estaban acá. No, ya las pasé para acá, pero no quiere. No quiere me va a tocar. De pronto es que siempre el granizo es una cosa de raca en el jardín. Sí, me da a todos acá porque es que tenga el granizo para un termite y me pese. Qué pesa. Pero no está como abandonado y todo esto lo hago todos los días. Ah, vea, mire, quítale el centavito. Todos los días le hago esto. ¿Cómo le dice usted? Yo le digo centavito. Yo no le tengo. No le tengo nombre. Entonces, ¿cómo le dice usted? Mi mata ahí. Mi mata ahí. Mi mata ahí porque qué más puedo hacer. ¿Cómo se llama esto? ¿Ese no es maní? No. No. Bueno, amigos. Trabajo, vea. Trabajo para averiguarle a la jardinera qué es. No, eso no sé qué es el nombre. Y florece. Que ella florece. Eso no es el nombre. Bueno, y miren qué belleza que tiene ella. El cacho de helado platicero. Cacho de helado. Ah, miren. Hace cuánto lo tiene este. Ese sí es viejito. Ese sí es viejito. Ocho años. Lo han comido, lo han comido tres veces las hormigas. Ah. Y ya ahora volvió otra vez. Ya lleva por ahí unos seis meses que ya está poniéndose. Qué hermoso. Y lleno, lleno de híbridos. Miren por acá, amigos. Miren cómo ella lo tiene en una canasta. Vea cómo está. Ajá, sí. Descolloso y lleno, lleno de híbridos. Siempre demoran mucho para volver. Ah, y cuando las hormigas lo comen. Y ya está mucho pesado. Y por acá, ¿ah? Los amantes de las orquídeas. Miren. ¿Esto es una orquídea también? Sí, esto es una orquídea. ¿Y esa cómo se llamará? Este sí. Eh, como es tanto nombre. Apenas se me están grabando de tanto repetir. Estas son orquídeas, pero orquídeas de monte. Esa sí. Esa sí. Es alborece moraña. Puede ser una... Es una parásita. Mira que las orquídeas, dicen los que saben, ¿no? Porque yo no conozco mucho de orquídeas. Pero dicen los que saben que las orquídeas son una amiga del árbol. ¿Ah, sí? Sí. A ella que le gusta mucho que las peguen en los árboles. Sí. Ella, la cortecita que va mudando el árbol, es de la que se alimenta, más no de adentro del árbol. Y de sus hojitas que caen. Ella es una amiguita. Es epífita. Se llama epífita. Es una epífita, litófita y terrestre, como esta que acabamos de ver, que es una terrestre. Pero como el tema de las orquídeas es tan largo. Ah, sí. Hemos aprendido mucho. Mucho gracias a todos los jardineros que nos ven. Sí, hermosa. Y usted sabía que con estas se hacen ensaladas. Ensaladas. Con esta se hacen ensaladas, la florecita. Vea, pues. Miren qué hermosa. Ah, miren, está apenas abriendo. No, cerrando. Ya cerrando. Ya acabando. Sí, eso ya acabando. Y está apenas floreciendo, la que está apenas floreciendo, la ya, ya, ya. Esa está apenas, ya está en reposición. Mucho tiempo con orquídeas, amiga. Pues ya a las once. Es el día a las once. Y cómo está hermosa. Sí. Aunque ya la mostramos, hay que volverla a mostrar. El dólar. Es el garza miniatura. Garza miniatura. O ariegada también, porque estaba ariegada. Sí. Y yo tengo dos colores de la hoja. Blanca y verde. Uf, este es un Nanturio. Y miren qué espectáculo. ¿Es nativo o...? Ese es del monte. Del monte. Ajá. Pero una hoja muy bonita. Me gustó por la hoja. Hermoso. Esa hoja tan hermosa. De pronto estaban haciendo alguna construcción o algo y usted lo recuperó. No, no fuimos para unas cabañas. Sí. Y entonces me trajo un pedacito. Ah, ya, 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 ya. Un pedacito y la tengo. Pero quiero ponerla a él. Le regalaron el esqueje. Me lo sí. No, yo me lo traje porque era un amigo. Te dijo, ya, así que ya me ha matado y está recando. Ay, había que recuperarla. Claro. Un pedacito. Qué belleza. Y miren, por acá más caladio. Miren, pañueleta. Pero miren cómo está hermoso. Ajá. Es como si hubieran borrado varios pedazos. Ajá. De tres tonos. Ajá. Porque acá se ve el otro. Ajá. Me encanta. Ajá. Bueno, aquí vamos bajando, amigo. Vamos bajando. Bueno, amigos, miren. Qué belleza. Un espectacular corazón herido, pero de otro color. ¿Hay blanco? Sí, hay blanco. Hay blanco. Hay blanco. Blanco con el centro rojito. Como rojito, sí. Exactamente. Ella no sabe a dónde llegó esa mática. Yo no mato. ¿Dónde está la plazanera? Ah, del pajarito. Míralo, míralo, míralo allá. Ve, 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 ve. ¿Dónde está Joaquín? ¿Dónde está la paloma? Ah, que se voló el berraco para allá. Y va. Qué belleza es ese San Joaquín. Cómo está hermoso. Ah, como ribeteado. Sí, ajá. Sí, vamos a ver si podemos grabar uno más bajito, una flor más bajita. No, están muy altos. Esa es otra begonia. Esa mata, ¿cómo le llaman? Me corchaste. Porque es muy rara. Esto tiene que ser del monte. No. No. Esa es una mata muy fina. Es una mata fina. Es una mata. De tenerla en la casa como creyendo uno que suerte, ¿cierto? Porque la suerte es de uno mismo, ¿cierto? Sí. Pero, pero es una matica. Se llama achucha venezolana. Esta es la que huele como feo. Sí, como a pecueca. Pero esta no huele tanto como la nativa. La nativa. La nativa. Ajá. Sí la conocen, vea. Chucha venezolana. Chucha venezolana, vea, pues. Y prende el tronquito, vea. El tronco. Vea. Una mata fina. ¿Cuánto puede valer una mata? Esta matica ahí le vale. Oiga, esta matica vale 100.000, vea. Ustedes que coleccionan plantas de follaje. 100.000 y bien prendida, vea. Bueno, pues. ¿Qué le ve? Blanca, amarilla o rosada. O café. Bueno, pues, que se decida. Tiene varios, tiene varios colores. Varios tonos. Varios, sí, eso sí. Y cómo está hermosa. Y no me diga que este era un tarrito de un juguete a algún nieto. Parece. O si era un pote, no, era como un baldecito. Sí, era un baldecito. Sí, era un baldecito. Amigos, realmente el ingenio de nuestros jardineros no tiene límite. Miren, pues, vea. Está sacando el ahorro. Te mata. Vamos, planos. Sí, ya que este, pues. Hay que aprovechar, ¿cierto? Sí, hay que aprovechar. Y lo más bueno es que vende también, ¿cierto? Sí, cambiamos. Oye, ya pues. Es la primera vez que le va a florecer el zapatico. Esa es amarilla. No le encontraron la flor. No. Esa es amarilla. Un amarillo, un amarillo, pero un amarillo raro. Y no tiene, no tiene el que... No, 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 no lo tomaron sin otras personas amigas que miraban a florecer. Ay, tan lindos. Nosotros también tenemos zapaticos. No, son muy hermosos. Y es que mata este hombre. Yo le digo que corazón de María. Corazón de María. Y quien no me diga que la regaló también un amigo. No, 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 esa sí, esa sí sale de montaña. O sea, no me voy a dar por donde está uno y hervando. Sí, se va, ya. Vea, pues. Sí, por qué un corazoncito. Y usted no puede ver una planta pues rara porque hay mismo la organizando. Venga, para acá. Bueno, amigos. Aquí van a ver ustedes más begonias. Por aquí ella tiene todo porque es donde va ella comenzando a hacer como las decoraciones. Porque ella hace sus decoraciones, es paella. Pero miren, esta planta de follaje, que es la primera vez que yo la veo, amigo. Ustedes saben que yo andando encuentro de todo. Pero miren esta planta de follaje colgante. ¿De dónde la trajo usted, doña Mariela? Esa me la regalaban porque no sé dónde. Y florece. Sí, no, no sé. No sé dónde me la. Y florece porque es la primera vez que le va a florecer. No, no, ya ha florecido. ¿Y qué color? ¿Blanco? Como blanquita, sí, pero es menudita, pero sí florece. O sea que prácticamente es una planta que de interior o exterior. Porque aquí está al cielo despejado. Miren qué belleza. Miren por acá. Qué belleza. Hermosa. Malvegonia. O sea que aquí prácticamente el mismo nitrógeno que le cae de los palos lo aprovecha usted. Ajá, ajá. Miren, esta es la otra que me la han encargado. Ah, esa ya está encargada. Miren. Yo estoy en la de una amiguita, aquí hay buena gente conmigo. Y en la de la vi parática. Miren, esta mire, yo he hecho una hoja bien linda. Para las personas que les encantan las plantas de follaje. Miren por acá está hermosa. ¿Ah? Sí. Digamos que esté muy bonito mi jardín, pero bueno, yo la adoro. Es que la idea es poder seguir uno aumentándolo y venir donde ustedes, nosotros siempre vamos una o dos veces, a ver cómo van sus jardines, qué cambios, qué plantas han integrado en su jardín. Y qué bonito, aquí tenemos bromelias, pero miren el color por debajo. Qué belleza. Y por acá vemos la que más vemos pues como en nuestros jardines, que es la rojita. La rojita, sí. Y ella se va interconectando. Es muy buena para la decoración en tronco. Sí, señor, me gusta mucho. Oiga, y usted, ¿ese cactus hay qué? Ese, ese. Ese es cactus nativo de acá de tierra fría. Ajá. Diga, que es una belleza. Una belleza, sí, señor. Lo sembró en la matera indicada, donde debería estar. Sí. Ahí está. Muy hermoso. Oiga, pero usted tiene variedad. Miren esta. Ah. Ay, qué milita. Se nos amató. Esta sí, aquí le dejamos el nombre en pantalla. Porque yo lo he estudiado, pero se me han olvidado también. ¿Ves? Estoy en mucho jardín de orquídeas. Se da amarilla y mire esta combinada con amarilla y blanca, vea. Miren. Y se va como rasgando. Mira, 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 dice. ¿Cómo le llama a usted? ¿No? Y esta es la semilla. Sí. Esta es la semilla. Miren, pues. Ah, un espectáculo. Sí. Y es que una planta de renovación, es una planta que ya lleva varios meses ahí. Sí. ¿Se la regalaron también? No, no sé si traigo semillas. ¿Sí? Onde voy y veo maticas, siguen, me cruzan. A ustedes que les encantan tanto las dalias. Vea, esa no se puede perder de estar en cámara. ¿Ah? Ay, no, qué belleza. Qué belleza, amigos. Entonces, amigos, aquí compartiendo un poco con nuestros jardineros en el campo, doña Mariela, que nos dio la oportunidad de grabar con ella, de mostrarles a ustedes en el mundo, a ustedes en el mundo, cómo tiene ella su jardín, cómo lo tiene cuidado. Aquí mejorando, porque acá la idea siempre es mejorar nuestros jardines, mostrarles a todos los jardineros en el mundo qué plantas tenemos, compartir con ustedes la oportunidad de llevarles nuevas floraciones. Entonces, amigos, como decimos siempre, estamos en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, para que te suscribas. Entonces, amigos, si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete, como decimos siempre, doña Mariela. Hasta un próximo video y chao, chao. Chao, chao.